¿Qué es lo que se ha hecho en San Carlos? Primero que es muy frecuente hacer esto, no llegamos a todas las obras porque hay un volumen de inversión del gobierno provincial que el gobernador Lipschitz ha dispuesto para fortalecer la educación pública con aporte de todos los santafesinos, pero cuando lo podemos hacer acompañamos. Y hoy en San Carlos, la verdad que son dos obras muy importantes, en la que usted menciona, bueno, hace poco también vinimos con nuevos cargos, horas, más obras, en una ciudad que siempre es un gusto visitar por la inversión que tiene en educación, tanto del municipio como de la provincia de Santa Fe, y bueno, y ahora un aula, un espacio más que necesario en un taller manual, que no siempre es valorado dentro del sistema educativo, es como ese lugar donde van los niños a hacer actividades prácticas, pero necesita lugar y hoy se inaugura una obra que es muy linda y que aparte acompaña una nueva y muy buena noticia, que es el inicio de la ampliación por parte del gobierno municipal con Jorge Placen Soti, para llevar adelante lo que va a ser casi duplicar, así que duplicar el lugar, así que felicitaciones a toda la comunidad educativa de San Carlos. También habló del tema paritaria, porque hablamos de obras, de gestiones y demás, pero algo que nos tuvo, digamos, todos estos días, en el inicio de clases, con los paros y demás, también tenía que ver con el reclamo justo docente, ¿no? Obviamente de las paritarias. Sí, sí, pero también hace 12 años que este gobierno del Frente Progresista y el Sindicato de Trabajadores Docentes, tenemos esta costumbre de dialogar, ponernos de acuerdo. El que está en la docencia desde hace mucho recordará que se empezaban todos los años con paros, que no había diálogo, que generalmente los aumentos no iban al sueldo con aportes, que era imposible jubilarse, que no había titularizaciones, que no había concursos. Todo eso se ha revertido, hoy la docencia se ha jerarquizado y si bien siempre falta, estamos en una de las provincias distinguidas por la educación pública y los talleres manuales, lo decía la supervisora, es la única provincia en el país que tiene talleres manuales. Ahora en poco tiempo se titulariza formación profesional. Así que, bueno, felicitaciones y compartir estos espacios es un orgullo para cualquier funcionario. ¿El acuerdo que han tenido, digamos, a nivel gremial, es el que se esperaba, satisface, digamos, el porcentaje o, bueno, la idea obviamente fue llegar al acuerdo? Bueno, somos muy respetuosos de la libertad sindical y tanto ATI, UPCN, como AMSAFE y los otros gremios aceptaron por amplia mayoría la propuesta de un gobierno que indudablemente cada día perdido de paro, a nosotros nos duele porque el alumno no está aprendiendo, pero por eso somos muy conscientes de que queremos una provincia con más y mejor educación, más inclusiva. Esta gestión del gobernador Blitchi es millonaria en inversión en infraestructura, que recordará y observará. Pero también es cierto que el contexto del país con una inflación del 40% hace que sea muy complicado discutir números. Porque a veces no es que no se quiere, sino que a veces no se puede, digamos, en esta puja entre el gobierno y los gremios, a veces no es no querer, sino no poder. Bueno, a diferencia de lo que pasa en Nación, que no sabemos cómo termina esta situación, en provincia hay una economía muy controlada, porque también es cierto que los aumentos se afrontan con los impuestos de los santafesinos y las santafesinas, o sea, hay una línea que se tiene que ser responsable para que todos los trabajadores cobren lo que tengan que cobrar, pero también la base de recaudación esté de acuerdo a esos trabajadores y no se ponga en riesgo la economía en la provincia. La última. En la Escuela Marino Moreno también anunció que en 20 días llega todo el mobiliario para lo que es la planta alta que se inauguró. Eso también es una muy buena noticia. Sí, sí, también vamos a acompañar, así como se terminó una obra que había tenido algún problemita técnico, hoy se inaugura formalmente, tiene un segundo piso con un Zoom que les va a permitir a los alumnos hacer actividades artísticas, música, plástica, club de niños pintores, dos baños superiores, es hermoso lugar y eso va a estar acompañado con la llegada del nuevo mobiliario que hoy se adecua a formatos, no los clásicos, sino el mobiliario que permite que sea hexagonal y que los alumnos se puedan mover en formato de talleres, como son las prácticas jaúlicas inclusivas, dinámicas, innovadoras, así que eso va a llegar muy pronto a la ciudad de San Carlos. ¡Gracias!